Todos los años la misma historia, la gente cree que se va a librar Este es el tema del verano y ahora vas a llamar, chifmear en cualquier lado Y te convertirás en un hurraco y tiene un numerillo Que se te pega, que se te pega y siempre te espera Ahora llama, llama el cifrefono, y si no, te grabo la sombrilla Porque el 4, 4, 2, 12, 10, ah, si no te grabo la sombrilla Este es el tema del girazo del verano y que tiene un numerillo Y que siempre en una parte tiene un punchy, 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 punchy Que se te pega, que se te pega, que se te pega y siempre te espera Ahora llama, llama al cifrefono, y si no, te grabo la sombrilla Porque el 4, 4, 2, 12, 10, ah, si no te grabo la sombrilla Ahora llama, llama al cifrefono, o si no, si no te grabo la sombrilla Llama al cifrefono, llama ya